Música Hola a todos Aquí Rangu Con una cosita Que tiene, tiene historia Vale, sí Esta es una obra de ficción, los nombres, personajes, empresas, lugares, event... No era importante Capítulo 1 Luz y sombra Las aventuras de Dark Yagami Vale Llevo mucho esperando este día No finjas que te has olvidado de mi cara En su ruga asesinaste a un tejedor llamado Lemon Era mi padre Iemon Probablemente es Iemon, no Lemon Era mi padre Espera Eres aquella niña No soy más que una vagabunda en busca de venganza ¿En cuántos sueños habré desenvainado esta hoja? Siete Hoy La rabia que he llevado toda la vida Quedará al fin saciada ¡Silencio! ¡Haced lo que queráis con ella! ¡No, espera! ¡Yo quería darle un abrazo! ¡Aaah! ¿Crees que una mujer puede acuchillarme? Sabandija Soy Ginji El carnicero de Edo Temido en todo el país Ah, pero estoy hecho de carne Es cierto Oye, pues ahora que lo dices La verdad es que Me encantan estos momentos del anime Pobre estúpido Yo soy la auténtica Ginji La carnicera de Edo Hostia, pero no era este al que querías matar Mataste a más gente para practicar ¿O cómo? ¿Estabas mirando? ¡No, no! ¡No he visto nada! Y se va corriendo el señor de la calle ¡Padre! ¡Increíble! Es un actor brutal El mejor de Japón Lo que no sabían Era que había muerto De verdad ¡Masumi! ¿Has acabado ya De preparar el confeti? ¿Cómo? ¿El confeti? No Todavía no ¡Pos ponte a ello! Perdona Pero me estoy desmaquillando ¿Vale? ¡Nos vamos a sacar por la mañana! Ya, pero si no me quito esto Los poros se me van a poner todos mal ¿Te crees una estrella Solo porque has llenado Unas cuantas butacas? ¿Por qué no pusieron más, eh? Este dinero es solo calderilla Bueno, pues a todos me lo quedo yo, ¿no? Si es calderilla ¿Qué más te da? Ahí, ahí ¿Tú no sabes que soy el carnicero de Edo? ¡Que no se te suba la cabeza, mocoso! ¿Te crees que no veo esa mirada? Perdona Soy asiático Eso es racista ¿Te parece forma de tratar a tu madre? ¿Tú estás yendo en cuenta que eres mi madre? Me parece que ahora te odio más No porque odia a las madres Sino porque me estás tratando así ¿O quieres una cicatriz tan profunda Que no haya maquillaje y que la tape? ¡Uy! ¡Uy, uy! ¡Ya basta, Yoko! Alguien, alguien va a terminar con una... ¿Quién te crees que eres para darme órdenes? Va a terminar con una tostadora en la bañera, eh ¿Quién crees que hace que este espectáculo se mantenga? ¡Tora! ¿Vamos esta noche a Motomachi? ¿Estás segura? ¿Qué importan ellos? Uf, menudo zorrón, ¿no? Y no en el buen sentido En el mal Terrible sentido Sin relación con esto ¿Me podrías prestar tu tostadora? ¿Una que no te guste mucho? ¿Estás bien, Masumi? ¡Uuuh! Parece más una quemadura, ¿no? No te preocupes por el confeti Lo prepararé mañana en el camión Puede que como actor no gane ningún premio Pero preparar confeti es otra historia Tengo una vitrina llena de trofeos de confeti Así que esta noche ¿Qué te parece si disfrutamos de las vistas de Yokohama? ¿Hablamos de... de... topografía o de... salir de fiesta? Escucha, hoy voy a tirar la casa por la ventana Mira, pato a la pequinesa, el rey de la comida china Qué mal rollo de haberlos así, ¿verdad? Secan el pato entero al sol antes de asarlo A la gente le encanta lo crujiente que queda Hostia, qué hambre, mierda ¡Qué hambre me ha dado eso! Pero si el rey de la comida china es... si es el rey es que es caro, ¿no? No te preocupes, esta es una ocasión especial ¡Vamos a robarlo! Qué majo ¡Oh, Masumi! ¿No te vas a llenar antes de que llegue el plato principal? Esos son los... los aperitivos La estrella aún no ha subido al escenario Sí, lo sé Voy al baño antes de que salga el plato a la pequinesa De algún orificio podré sacar espacio Corre, que si no te va a enfriar Espero que no sea una bomba No sé por qué va a hacerlo, pero ya sabéis ¡Hostias! Mierda, me ha cortado la meada Luego en cuanto me sienten me van a volver a dar ganas ¿Hay vasos encima del...? ¿Había como vasos en las repisas? Ey Eso no es un pato a la pequinesa para nada ¿Papá? ¡Hostia, que era el padre! Pensé que solo era un buen compañero de trabajo ¿Papá? Pobre chaval, de verdad ¿Por qué la cicatriz? ¿Por qué enfocan a la cicatriz? Ah, solo para hacer la transición, vale Pensé que iba a ser en plan de... Me estaban indicando que lo había matado la madre o algo así Me estaba volviendo loco ya Voy a controlar a este hombre Está mayor ahora ¡El 2000! ¡Vivimos en el futuro! Nuestra última noche del siglo XX Masumi Arakawa Patriarca de la familia Arakawa Filial del clan... No me dio tiempo leerlo Lo único que me preocupa es que habrá para comer Oye, Ichi He mandado a Ichi a hacer recaudaciones Yo, Sawa Sashiro Capitán de la familia Arakawa Filial del clan Toyo En Nochevieja El lobón y la nochevieja no son... Joder, que rápido Si las calles nunca duermen el dinero tampoco Las reglas se escriben solas ¡Hostia, la cara que me trae! Este, este... ¡Para, Ushio, cabrón! Este ha sido uno de esos momentos de encuentro a los protagonistas de anime ¡Y que me pillen! ¡Que te den, pajillero! Supongo que me lo he quitado de encima ¡Hostias! ¡Oh no! Ahora veré la película de los siete días Ushio, tío ¿En serio creías que ibas a poder vender esto sin permiso de la Yakuza? ¡No es ilegal! ¡Solo son animales, joder! ¡Ponte a ver uno si no me crees! Espera Eh... ¿Qué? Te creo Pero eso te da derecho a venderse los jovencitos calenturientos como porno sin censura ¡Ja, ja, ja! ¡Qué hijo de puta! Está vendiendo animales fallando Ichiban Kasuga De la familia Arakawa Filial del clan Tojo Eh, Aniki, Ichiban ¿Estás bien? Mitsuo Yasumura De la familia Arakawa Filial del clan Tojo Hola, Mitsu He hecho un ojo de esto Voy vestido como Edgeworth Tengo hasta el distintivo de letrado ¡Oh! ¡Ese tío se estaba forrando! ¡Oh! Sí, en su día era un conspirador de primera ¡Oh, pues sí, bien hecho! Hemos alcanzado la cuota de hoy con un solo trabajo ¿Te has fumado o qué? Esto se lo vamos a devolver a esos niños Eh, después de tanto trabajo Perdona, pero lo hice yo, así que no te quejes Sí, tío Espera ¿Me estás diciendo que tengo que encontrar a todos los niños que este tío estafó? Sí, eso estoy diciendo ¡Y te aguantas! ¡Como quieras! ¡Como quieras! ¡Hala! A buscar pajilleros Espera, Mitsu, es muy grave El cabrón me dio un puñetazo de sopetón Sí, parece que se te ha hinchado ¿Tengo un chichoncete? ¡Olvídate de eso! ¡Mira mi pelo! ¡Me lo acababa de arreglar y me había quedado de maravilla! Pobrecito, que le habían hecho ahí un fading ¡No lo toques! Mierda, me he puesto nervioso Me he llevado unos cuantos puñetazos en la cara No se te nota, ¿eh? Pues como siempre, ¿no? Mira que eres masoquista, Niki ¿Masoquista yo? Desde luego Siempre te dejas que te den unos cuantos puñetazos Aunque puedas barrer el suelo con ellos Bastante masoquista, en mi opinión ¿O tú crees que eres una especie de luchador profesional o algo así? Vale, supongo que entiendo por qué puede parecer eso O es una cosa más kármica, ¿no? No es así Solo estoy haciendo lo que haría un héroe ¿Un héroe? Claro, hostia Cuando peleo simulo que soy un héroe Cuando tengo que luchar Me pongo a pensar en todo Desde el punto de vista de Dragon Quest Otra vez con Dragon Quest ¿Qué tiene de especial a Niki? Todo, es la leche Me emociona y me anima a repartir leña Un héroe, en serio Sabes que eres un yakuza, ¿no? En nuestro mundo matas o te matan El capitán Sawashiro Lo dice continuamente Si te oyera hablar así Te partiría la cara Si matase a un tío por una simple recaudación Yo sí que me partiría la cara Mira, me gusta esta vida con Arakawa El capitán Y está contigo No voy a permitir que nada lo estropee La verdad es que no quiero volver a tocar fondo Nunca más Nunca más Con tocar fondo Te refieres a cuando no salías De la oficina del Southland Por jugar Dragon Quest Sin parar Bueno, a no ser por eso No sería quien soy a día de hoy Arakawa influyó mucho Pero crecí con la valentía de un héroe Esos fueron tus mentores, ¿eh? Igual deberían jugar Dragon Quest Ando, tío Pero antes vamos a devolverles el dinero A los chavales estafados Este juego ha sido patrocinado por La empresa de Dragon Quest Este juego es de Sega No sé si Sega tiene Dragon Quest Me parece que no Hey, Ichi Te estaba esperando Tómate algo conmigo, anda Es noche vieja Bueno, no es de noche Me estás vacilando Me has llamado para tomar algo Eres el único que se me ocurría Que podría estar aburrido Un día de fiesta Es verdad, pero no deberías decirlo Cojones, estoy helado con las recaudaciones Ah, ¿recaudaciones? Qué importante y sofisticado Calla, vieja borracha Oye, ¿qué llevo bebiendo este Antes de que te concibieran? Y mírame Sigo siendo un bombón Sí, un bombón de licor Le he matado con mi chiste Mi puya ha sido demasiado precisa Tú sigue repitiéndote eso Que tu hígado esté muy bien Sigue así y en nada tendrás un pie en la tumba Lo siento, cielo Y gracias Hay gato Ojos hay más opatito Lo siento, perdón Perdón No te he contagiado el coronavirus Tranquilo Me dejas tu mascarilla No me encuentro bien Lo voy a raptar Soy yakuza Lo voy a raptar Yo me está dejando el juego Soy mala persona Podría hacer algo No, no Vámonos Rango Vete, vete Vete Rango Saca la puñetera cartera de una vez Es la excusa más patética que he oído en mi vida Largo de aquí Imbéciles ¿Tú quién coño eres? Solo pasaba por aquí Noche vieja No podéis dejar a la gente tranquila Perdona Pero hacemos negocio durante las fiestas Así que si vas a meter las narices Tendremos que rompertelas Oh, qué miedo La escoria como vosotros Ensucia la reputación de Kamurocho Y no lo voy a permitir Baja esos putos humos A tomar por culo Vamos a matar a este tío Uy, sí A matar por la calle Esta noche es fácil que te atraquen Ten cuidado, ¿vale? Vale Muchísimas gracias Tengo dinero Y voy muy borracho ¿Tu tabaco sabe mejor cuando lo compras con dinero prestado? ¿Quieres morir o qué? Somos yakuza, ¿sabes? La otra familia no es nodo comparado con nosotros Los Horakawa sí que sabemos cómo cobrar Si no quieres sufrir Danos tu carte ¡Hostia! Oye, ¿quieres ir ahí, eh? Si no puedo pagar, no puedo Hablo en serio Vale, este es el que cobró Si estás dando taras de importante, eh Hiratsuka el grande ¿Quién coño eres? ¿No te acuerdas? Nos peleábamos de pequeños Dabas mucho miedo Te parecía bien hacerle superbombas a los críos ¿Qué son las superbombas? Oh, con que eres Ichiban, el chico de Shoblan Si estás con este tío es que... ¡Oh! No me extraña que hayas acabado en la yakuza ¿Teniste las fuerzas de autodefensa para acabar así? La vida es una mierda, eh Ese es el ejército japonés, ¿no? Vete a tomar por culo Va a ser que no Las órdenes de la yakuza son terminantes Y mis órdenes son hacer lo que haga falta Para que me des tu cartera Más bien lo que hay en ella Así que, ¿por qué no me la das? Ya te he dicho que no tengo el dinero Venga ya, solo necesito la cartera No me la hagas más difícil de lo que ya es, ¿vale? Me estás diciendo que hasta un hombre hecho y derecho Tiene miedo de mis superbombas No, lo que digo es que no quiero ver al tío más fuerte del Instituto Kamurocho Por los suelos Parece que al chico del Shoblan le gusta morder el suelo Si tanto la quieres, intenta quitármela Vale, vamos a machucar a este tío, Aniki No, tú eres el árbitro, no te metas Uuuh Collo en la boca y lucha de una vez, venga Vale No me queda mucha magia, ¡hostias! Joder, sigue siendo un armario empotrado Pero esta vez he ganado Así que tu cartera se viene conmigo Claro, se cayó porque se desequilibró al perderla Por favor, te daré cualquier cosa, te lo suplico ¿Qué tiene? ¿Las fotos de sus hijos? Oye, que si tenía el dinero ¿Te lo estabas guardando, Escoria? ¿Qué haces, Aniki? ¿Qué pasa? La cartera solo tenía porquería A mí me parece dinero Grandujón, tengo tu cartera, como te dije Ah, claro Vale, arreando, Mitsu Espera, Nicky ¿Qué haces? ¿Por qué no has cogido el dinero? Que Natsuka no nos va a dar problemas Solo necesita tiempo ¿Cómo lo sabes? ¿Crees que está trabajando en Nochevieja? Porque sí, para divertirse Además, lo que se estaba fumando Era la chusta Seguro que la cogió del suelo Pero tenía un montón de dinero en la cartera, ¿no? Bueno, mañana es año nuevo Ha abrido el banco para poder comprar una buena comida para su madre, ¿entiendes? Este tío es demasiada buena gente Aunque así, no es excusa para retrasarse con los pagos ¿Conocen la antigua tienda de golosinas que había pasando la calle no sé qué? Sí, la que cerró el año pasado, ¿no? ¿Qué pasa? Era la tienda de la madre de Hiratsuka También vivía allí ¿En serio? Hace cosa de un año enfermó y no pudo seguir con el negocio Fui a verla al hospital Estaba delgada como un palillo Pero estaba contenta Su hijo había vuelto a Camurucho para cuidar de ella Así que el dinero del préstamo era... Para pagar las facturas del hospital Si volvemos con las manos vacías El Capitán Sawashiro nos va a matar No pasa nada Dijo que trajésemos la cartera Y la tenemos, ¿verdad? ¿Sabes que no lo decía en el sentido literal? Siento llegar tarde, joven maestro Me surgió un imprevisto con las recaudaciones Espadina Masato Arakawa ¿Qué es eso? Lo último de inyecciones de efedrina Lo he importado ¿Efe... qué? ¿Eso qué es? ¿Para estén en energía? Una sustancia que potencia el rendimiento Ah, es para follársela Estimula el sistema nervioso simpático Y potencia físicamente incluso un cuerpo como este ¡Wow! Los efectos no duran mucho Pero se ven al instante Hola, pero ¿cómo tienes algo así? Pero la carga para tu organismo Será una mierda, ¿no? Hoy es el cumpleaños de mi chica No quiero avergonzarla con mi debilidad Ya, pero... ¿Se me junge seguro? No, no está aprobado por leyes japonesas Pero aparte de eso Inyéctalo aquí Ah, encima lo gallo ¿Eh? No puedo hacer eso Es demasiado arriesgado, joven maestro Eres una nenaza Me ha vibrado el mando y todo Oh no, ahora tiene el tétanos ¿Vosotros creéis que se ha metido todo ese líquido ya? Joven maestro Joven maestro Joven maestro Corriendo Tiene los ojos Como si le fuese mal el hígado ¿Qué enfermedad tiene para estar en silla de ruedas pudiendo andar? Vamos ¿Pasa algo, señor? Sí ¿Dónde está Yomeno? En esa mesa de... Oh oh Vaya, se habrá marchado ya Creo que le ha solicitado otro cliente Hoy estamos bastante ocupados, señor Kasuga ¿Eh? ¿De verdad que Masato se ha curado? Bueno, es complicado Vaya, entonces va a dejar de ser un siervo Idiota No soy ningún siervo Este trabajo es importante Pero el señor Masato no es un civil ¿Por qué va a necesitar que lo siga un yakuza como usted? Nadie te ha preguntado ¿Dónde está Yomeno? Lo siento Pero seguro que la encuentra más rápido si la busca usted mismo Así es como tratas a tus mejores clientes ¿Tú sabes la de botellas que compramos la semana pasada por navidad? Técnicamente fue Masato quien las pidió, ¿no usted, señor? Venga ya Está bien, la buscaré yo Lo siento, estamos muy ocupados Nada de lo que disculparse Si no hubiera clientes, sé que me preocuparía ¿Quién eres? Bueno, a ver cómo lo digo Soy el acompañante de esa señorita esta noche Escucha, Ichi En este club se atiende por orden de llegada, ¿no? Yo no me preocuparía por las reglas, señor Pues dejémoslo en que llegamos primero Lo siento ¿Qué pasa? Lo mismo te digo Tú eres quien no está siendo razonable ¿Eh? ¿Motivo lógico? ¿Qué me has dicho? Esto es irrisorio ¿Qué coño acabas de decir? Usar más sílabas no te hace más inteligente Dijiste que te ibas a comportar Estás montando un escándalo, idiota Lo siento Siento las molestias Sus intenciones eran buenas Ah, ¿lo eran? Verá, aquí no aplica eso de orden por llegada En este negocio Tratar por igual a todos los clientes No es muy realista Si un cliente que gasta más que otro Es más valioso, ¿no? Así es el capitalismo ¿En serio? Además Esta es mi chica Entiendo Gracias por su comprensión ¿Puedo invitarle a una copa para compensarle? Creo que no va a aceptar Hay un menú flexible Elija lo que quiera No, gracias No necesito una copa ¿No es de los que beben? Entonces toma esto Para probar suerte con otra mujer Tiene pinta de que este tío Es más rico que nosotros, ¿eh? Mmm No, gracias No puedo aceptarlo Por favor, insisto ¿Qué le parece? No, gracias Mi cargo exige discreción A la hora de aceptar regalos de alguien ¿Qué cargo? Ya vale de hacer sin interesante Hostia, que es un político incluso A lo mejor He de admitir que eres valiente ¿Quién eres? No le voy a decir lo de Debes presentarte Me parece que vamos a dar muchos rodeos Antes de decirlo Juro Honibichi Comisario jefe Departamento de Policía de Tokio Solo para dejarlo claro Tampoco puedo darle mi tarjeta A cualquiera Vaya ¿Tiene permiso para beber En un sitio así? No hay ninguna ley que lo impida ¿Por qué no te llevas a la señorita? Oh, pensé que se le iba a quedar Pero acabamos de hacer un heredio De la policía Chin, chin Feliz cumpleaños, Yomeno Gracias por invitarnos a las copas, Yomeno Eres la mejor Oye, ¿no le estáis dando las gracias A la persona equivocada? Cierto Deberíais haber caído Lo siento, señor Masato Gracias No pasa nada Solo era la botella más cara de la casa No creo que puedas comprar su amor Es normal que se comporten de esa forma Con que frecuencia beben algo así al fin y al cabo Joven maestro Siento lo de antes ¿Quién se cree ese poli para rechazar mi generosidad? Ni que pudiera permitírselo ¿Viene por aquí a menudo? No, esta ha sido la primera noche Bueno, Yomeno, ¿qué te ha regalado? Oh, para Me alegro de que esté aquí Eso me basta, de verdad ¡Qué monos sois! ¿Me dais envidia? Quiero un novio como el señor Masato Eichi, dale tu regalo primero ¿Qué quieres que quede mal? Vale, pero ese no es mi terreno Así que como le guste más el mío estoy jodido Hazlo y punto Lo siento, sé que no es mucho ¿Qué es? A ver, es que no sabía muy bien qué comprarte Y al ser la novia del joven maestro lo hacía todavía más difícil Pero esto era lo más caro que tenían, te lo prometo Qué zorras superficiales estas, ¿no? ¿De qué te ríes? Nada, es que mi madre tiene uno igual Uff, me mató Acaba de asesinarme Su puya ha sido certera y ahora yo estoy en el suelo Oye Ichiban significa el mejor Pero tu gusto deja mucho que desear Ichiban, mejor tontichi, ¿no? Me parto Uff, sí, qué gracioso eres Si tu padre no fuera un mafioso Nos estaríamos descojonando todavía más Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Toma ¿Te imaginas que sea la misma cartera? Aunque pensé que este chaval iba a ser más maja Wow Qué feo Dios, me cago en la puta ¿Te imaginas llevar eso por la calle? ¡Hala! No puede ser Esto no es Esa es mi chica Sabía que apreciaría su valor ¿Cuánto te ha costado? Lo que vale un piso Y me refiero a lo de lujo, no un cuchitril Podrías comprarte una silla mejor Gracias, pero no sé cómo voy a pagártelo Uy, yo creo que él tiene una idea muy clara de cómo se lo vas a pagar No hace falta Quizás mi siguiente regalo sea un piso de verdad Para nosotros Yuma, ¿no podrías acompañarme? Oye, es que no te das cuenta Ichi, vas a pelearte otra vez Es el cumpleaños de esta señorita Déjala Disculpadme, vuelvo enseguida No te preocupes, tómate tu tiempo Bueno, vamos a beber, ¿no? Tus tonterías se han atraído al público Es que no quiero solo hablar Quiero que esto se vuelva personal Vas a tener que preguntarle a Yumeno Seguro que nos mataría Pero a mí me gustaría ser tu chica Creo que me ha pasado Estoy quedando en evidencia Momento, espera, Horinouchi Me voy a casa No quiero respirar el mismo aire que ese capullo ¿Quién coño es? Esta qué, su otra... Su otro novia, ¿no? El señor Masato Es el hijo de un yakuza Entiendo Entonces tendrá mucho dinero, ¿no? Será mejor que lo trates bien Hostia, tú que eres su chulo No tiene gracia Es el responsable con el dinero y con el alcohol Me ha regalado algo carísimo Y ahora habla de comprarnos un piso ¡Qué miedo! Miedo Puedes ignorarlo y vender sus baratijas al día siguiente Pero si se entera, a ver qué me haría Hablas de violencia Si veo el mínimo indicio, lo meteré en tres rejas Ya, pero podría ser tarde, ¿no crees? Tienes razón Pues vender esto mañana, deberías venir conmigo De verdad ¿Quién diría que todavía hay idiotas Que piensan que pueden comprarlo todo con dinero? ¿A que sí? Menos mal que tú eres mejor que eso Ahora vuelve ahí y sácale todo lo que puedas Vale, hasta luego Bueno ¿Qué? Joven maestro, ¿cuánto tiempo llevas aquí? ¿Tú también lo hiciste? Para que conste Tomé muchas alubias Joven maestro Lo yo, ¿no? Bueno Has acabado con lo tuyo Creo que ya no puedes estar de pie Voy a volver Ocúpate de la cuenta ¿Pero podrás volver siquiera? Usa lo que sobre para limpiarte el culo No sé yo si llegará, ¿eh? Pero estaba un poco malito ya Así que no sé yo a quien se queje Tragaperras Haz que coincidan los números Los símbolos de los tres rodillos Para ganar fichas Y cada combinación Tiene como premio Una cantidad diferente Algunos copos activos Yo no tengo un problema Con los juegos en los videojuegos Gente ¿De dónde sacáis que yo tengo un problema Con el juego en los videojuegos? ¿De dónde lo sacáis? Si aún no he hecho nada Es el primer capítulo de esto Cada combinación tiene como premio Una cantidad diferente Algunos combos activan partidas de bonificación En las que puedes ganar más fichas De lo normal Cuando hayas acabado Puedes intercambiar las fichas Por varios premios Venga Onikin se ha encargado de Eloy No volver a hacerlo Sin antes pasar por nosotros ¿Y cuánto has sacado? Bueno Le han devuelto el dinero a los chavales Es el que los estafaron Vale ¿Y la deuda que compramos? Saldada Sin ningún imprevisto Aquí tiene la cartera del tío Como pediste ¿Has metido tu propio dinero en ella? Oh Del que Del que sobró Claro Todo está ahí Intereses y todo Creo que este sabe De qué va el asunto Pues buen trabajo ¿Pensabas que diría eso? Lo sabía Esto es Del banco del joven maestro Ichi ¿A dónde has llevado al joven maestro? Hostia Me ha pillado Nos fuimos de compras Me lo dio él ¿Que él te lo dio? ¿Quieres decir que se lo pediste? Que se te dé falta al cobrar No significa que tengas que rebajarte a esto Te juro que no lo hice Tengo demasiado orgullo para eso Menos mal que no se me quemó la camisa No puedes llamarlo orgullo Si no ganas dinero para la familia ¿Me faltas al respeto? Dices que eso no ha dolido Pues habrá que hacerlo por las malas Si quieres ser un yakuza Tienes que aprender a responsabilizarte Que alguien me traiga un cuchillo Voy a decir que no Gracias Vamos ¿Qué pasa? No puedes ser un yakuza Si algo así te confunde Te enseñaré cómo se hace Joder Si tienes suerte Pasaré entre las articulaciones Y el corte será limpio Aunque es bastante raro Bienvenido 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 Ichi Ven conmigo Sí señor Jefe Me has salvado Puedes al menos intentar llevarte bien con Joe No puedo evitar que me odie con toda su alma Por no conseguir mucho dinero Intenta poner esto en su lugar Ser el tesorero de una familia es una carga pesada Lo sé pero Es como si tuviéramos diferentes puntos de vista De en qué consiste nuestro negocio Para mí es más importante el honor que el dinero Ver las cosas de forma diferente está bien Esa es la fuerza del equipo Arakawa ¿Qué habrá pasado en la otra mano? Equipo Como en los juegos que solías jugar Míralo de esa forma Todos aportan su especialidad Algunos son como tú y actúan sin pensar en las consecuencias Algunos quieren quedarse en la retaguardia como Mitsu Y otros prefieren mandar como Sawashiro Eso es lo que hace que funcionen las familias Entiendo Entonces tú eres el rey El rey Bueno Para mí sois más mis hijos que mis súbditos Por cierto Hoy has cuidado de Masato, ¿no? Sí, señor Siento seguir pidiéndote que me ayudes con algo tan personal ¿Le ha ido bien? Sí Me alegro Últimamente casi nunca contesta mis llamadas Puede que sea rey de la familia Pero en casa solo es un título En fin, Ichiban ¿Qué tal si vamos a comernos la última comida del siglo XX? Claro ¿Ha visto eso? Supongo que a nadie le importan las muestras públicas de efecto en Año Nuevo A todo esto, ¿ya tienes novia? ¿Ya tienes novia? No, señor Parece que espanto a las chicas Que pronto te rindes Bueno, usted no es fácil Seguro que tendrá un montón Tenía un montón de chicas detrás Ichi No voy a tolerar esa calumnia No, yo No hables en pasado Todavía soy popular entre las mujeres Qué puto me gusta Este tío me cae muy bien Así que seguro que va a morir Porque luego me odia Pero en realidad En lo que se refiere a empezar una familia Solo tenía ojos para una mujer ¿Eh? La madre de Masato Nunca te he hablado de ella, ¿verdad? No, solo sé que falleció Hace 24 años Fue noche vieja Yo solo era un currito En la familia Hikawa Pero aún así El patriarca me preguntó Si quería casarme con su hija ¿Y ella Era la madre del joven maestro? Tú escucha Yo estaba enamorado de otra mujer Se llamaba Akane ¿Eh? Pero entonces Fue un ingenuo Pensé que si no me esforzaba En cortejar a su hija Todo se cancelaría Estaba saliendo con Akane En secreto Hasta Hasta que me dijo Que estaba embarazada En ese momento Ya no tenía dudas Sabía lo que tenía que hacer Y la mataron Y por eso el niño quedó así El problema es que No se encontraba En el momento adecuado Para contárselo a mi jefe Pobre hombre Vaya vida he tenido Cuando conseguí reunir El valor necesario Akane estaba a punto De dar a luz Así que me incliné Ante mi jefe Y le dije Que ya tenía novia Me imagino Que no se lo tomaría bien Sus chicos Me dejaron Al borde de la muerte En año nuevo Apenas me podía mover ¿Y así le quedó la mano? Pero ojalá Todo hubiera acabado ahí ¿Eh? Bueno, el jefe Ordenó matar a Akane Y a nuestro bebé ¿Qué? Eso es pasarse un poco, ¿no? Sí No me lo podía creer Pero iba en serio Aunque nuestra familia Era pequeña Se nos daba muy bien Hacer desaparecer a la gente Cuando matábamos Nunca encontraban el cadáver Y habíamos avergonzado Al patriarca Así que estábamos marcados A día de hoy Todavía no sé Cómo logré salir con vida Fui tan rápido Y lejos como pude Por la paliza que me dieron Seguramente no esperaron Que llegara muy lejos Y Akane ya estaba dando luz En el hospital La llamé y le dije Que huyera en cuanto pudiera Los Yakuza Se dirigirían al hospital Mientras hablábamos Y entonces Le dije que se reuniera Conmigo en una cafetería Para irnos de la ciudad ¿Te imaginas que siga viva? ¿El café? Sí Esperé y esperé Pero nunca llegó Cuando casi había perdido La esperanza Recibí una llamada ¿Akane? ¿Hola? ¿Dónde estás? Me temí a lo peor El bebé ya ha nacido ¿Eh? Nuestro bebé Pero Se están acercando Creo que Tengo que seguir oyendo Vale ¿Dónde estás? Voy a buscarte En la estación de Shinjuku En la dos de las taquillas Guardo el bebé En una taquilla A lo mejor Vale Quédate ahí No llames la atención Masumi no puedo ¿Y si me encuentran? Akane Busca a una mujer Con un bebé El bebé Escóndelo en una taquilla Y aléjate con discreción ¿Qué le metas en la taquilla? ¿Lo dices en serio? No te preocupes Iré a por el encuentro pueda Cuando estés a salvo Llama al encargado Llama al encargado del café Alpsi Dile dónde estás Rápido Esconda al bebé En una taquilla Vale Pero cuida de él Le faltaría oxígeno Por culpa de eso A lo mejor Akane Mira a esa mujer Vamos, vamos Akane ¿Dónde se ha metido la chica? Vamos, encontradla ¡Mierda! ¡Mega uf! Y sobrevivió el tío Vale A ver dónde lo ha metido ¡Akane! El bebé Tiene que ser una sin llave ¿O la dejo en el suelo o arriba? ¿La dejaría arriba de la cosa? ¿Cómo la vas a abrir? ¡Loco! ¿Qué le vas a dar al bebé? ¡Un momento! ¡Solo un poco más! Tío, ¿qué le vas a dar al bebé? ¿Qué está pasando ahí? ¡Eso tío es tomajara! Así es como se destrozó la... ¡Mierda, abre de una vez! Así es como se jodió la mano Que se jodió ¡Lámoselo, policía! Creo que una patada servía mejor ¡Dios! Puto amo No, no, no creo que sea tan... Al vacío como para que le haya faltado oxígeno al bebé, ¿no? ¡Es... ¡Mi hijo! Uy, sí que está azulito, sí Le faltaba aire ¡Ey! ¿Estás bien? ¡Espera! ¡Aparta! Rescaté a nuestro hijo Y fui a un hospital El doctor que atendió a Masato Dijo que el frío le había causado daños En varios órganos El frío Así que por eso el joven maestro Esa noche Hacía mucho frío Vale, era azul de frío, no azul de... Al parecer si hubiera llegado a cinco Incluso un minuto antes No le habría pasado nada Jefe, no es culpa suya No tenía otra opción Sí, Ichi Siento pedirte que cuides de una carga como Masato Yo no lo veo así Nunca volví a ver a Kane Entró en un bar que conocía Pero ellos también lo conocían La familia Hikawa se la llevó y la mató Mientras yo llevaba Masato al hospital Después el patriarca de la familia Hikawa y sus oficiales Bueno Todos murieron Sí, ellos solos ¡Un momento! ¿Usted? Da igual, déjelo Perdona por calentarte la cabeza Pero es algo que siempre he querido contarte Aunque solo sea por un momento A ti también te considero un hijo Por juramento A ti también te considero un hijo Vaya señor, usted... Bueno, ya está bien de pesimismo ¿Quieres que vayamos a comer algo? Me muero de hambre Este pobre hombre está muertísimo, tío Es muy majo Ah, vale Me está empezando a preocupar ya ¡Hostia! Era un fantasma la señora ¿La habéis visto? Desaparecido Ya que dices que soy el rey ¿Por qué no nos atiborramos del rey de la comida china? ¡No! ¡Se va a repetir! ¿El rey de la comida china? ¿Se refiere a los guiozas? No, estoy hablando del pato a la pequinesa No, 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 no ¿Qué se va a repetir? ¿Qué se va a repetir? ¿Qué se va a repetir? ¿A toda la pequinesa? ¿El pato se come? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tío! Que se va El próximo episodio del Stray de esta serie Dadle a like si os está gustando Señor, ¿se encuentra usted bien? Creo que el Stray... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está borracho, señor! ¡Chao! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Gracias!